Por las calles de mi barrio, me dijo Doña Maruca, que parados en la esquina, los muchachos se las buscan, venden lo que se desbloque, y hasta son telefonistas, llamando a larga distancia, con números y maquinitas, yo quisiera aconsejarles, que hagan algo diferente, que con tanto traqueteo, esa esquina está caliente, que con tanto traqueteo, esa esquina está caliente. La noventa y seis con Broadway, esa esquina está caliente. La ciento siete y Colombo, esa esquina está caliente. En Puerto Rico, la parada quince, esa esquina está caliente. En Bayamón, el canto, esa esquina está caliente. Esa esquina, esa esquina, esa esquina está caliente. Esa esquina está caliente. A los muchachos del barrio, esa esquina está caliente. Que hagan algo, que hagan algo, que hagan algo, que hagan algo diferente. Esa esquina está caliente. Que con tanto traqueteo, esa esquina está caliente. Ya se llevaron a Leo. Es Esquinato Caliente Oye, mi hermano, júdate para otro ambiente Es Esquinato Caliente A mover los huesos Y vuelvo y te lo repito Es Esquinato Caliente Me lo digo el compaibito Es Esquinato Caliente Es Esquinato Caliente Es Esquinato Caliente La esquina donde Campumbo Es Esquinato Caliente Y la esquina donde Herminia Es Esquinato Caliente La esquina del Escondite Es Esquinato Caliente La 161 Es Esquinato Caliente Calle Luna y Calle Sol Es Esquinato Caliente La esquina de la Escuelita Es Esquinato Caliente Y la esquina Y la esquina de la Cora Es Esquinato Caliente Y la esquina de la Escuela Oye bien este consejo Moratón, salte de esa esquina Para que llegues a viejo Moratón, salte de esa esquina Estudia, lucha y trabaja Moratón, para que progreses Moratón, que los años pasan Moratón, y tú te envejeces Moratón, oye bien mi hermano Moratón, salte de esa esquina Piensa bien en el futuro Moratón, y tus amistades Moratón, en tus familiares Moratón, y deja esa esquina Moratón, oye mi consejo Moratón, salte de esa esquina 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 Moratón, salte de esa esquina